hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos en el diario acabando hoy va a hacer un buen vídeo creo que os va a molar bastante tú te quedas tú te vas empezamos bueno señores yo ya sabéis cómo soy yo soy muy exigente muy exigente con la lo que lo que me queda y lo que no me queda así para continuar la línea de palo de juan francisco burgo requisito buen que pisen que críen y que sea bueno es decir las tres cosas por eso siempre hago una criba más o menos este más o menos y hay algunas excepciones con los pligares vamos a empezar vamos a ver el café que por cierto para que te cagas está bueno en fin vamos a empezar por aquí por ejemplo un ejemplo voy a poner mira esto de aquí son ya macho que es que no dan más decir porque ha comentado la muda unos dos metros no le quita todo lo que es lo que es los nidos para ir poniendo pero esto es la mayoría ya digo yo a menos que da paro excepcionales no me voy a quedar es decir que son paro excepcionales mira esto de aquí todo lo que queda es bueno todo es todo del cien por cien de paro que da esta pareja esta pared más me la que de lo veo o no la uve está aquí ya mira para quedar en fuera mira x porque mata pichones y no me dan buena calidad mira es decir la hembra la última puesta por no me ha puesto a de que este y este primero no da la calidad que yo me espero y de que mira estos dos por ejemplo se quedan por qué mira tan cría de fábula y mira que el pepino de paro me lo da mira quítate del medio para enfocar de otra venga quítate venga piquito corto bueno ya recuperamos los aves esto por ejemplo voy a poner algunos me los quedo otro no porque tengo que mirar uno por uno lo que me va a dar pero esto por ejemplo este este esta hembra de ahí que es de este año nueva esto de ahí no esto perdón es de 2022 de 2022 con este macho repito pared y de macho da todo pisa todo esto es bueno este italiano es sólo tengo que decir lo bueno ya está medio mudo pero está todo lo que da da pisao bueno y calidad de accionar estas tres me la quedo este fuera este muy bueno pero no me da resulta afuera que es lo que es como yo como padre que críen bien que es en bueno y que de buen producto tiene claro bueno hay gente que quiere porque tan bueno no no a mí tienen que pita que quería bien si no van fuera por mirar mira que te vino de paso mirar mira quedó mira que me va con aquella intensa los dos son 5 a 18 los dos mira la trascendencia que edad mirad 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 lo veis paro aburtao grande y en condiciones me lo que esto de que obviamente 5 a 18 esto fuera porque porque la para tira de esto por es muy bueno que sea el macho va fuera los dos tanto la hembra como el macho es un macho espectacular fuera mirad esto lo veis mirad mirad que macho y que hembra mirad lo que da mirad 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 por ahí mira este del piquito que deis lo que tú quieras pero bueno bueno buenos pájaros estos de que a mí esto esto ya no esto ya no es que de que es que esto va con estrellas mirad estos dos macho elevado en frente damos pegan plumas cabecitas redondas mirad tercera apuesta 3 4 5 y 6 no 5 5 y 6 que pasa están haciendo esto van a seguir criando entonces de que en cada esto fuera 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 no este noche de que hasta esta requerente fuera más son muy bonitos pero no vas no pitao con esta gente fuera pero poco porque la para 10 y ya está que es lo que me quedo para 10 o que es garantir yo que la aficionada tiene un palante mira por aquí yo voy a poner un ejemplo campeones del mundo 2021 5 a 18 5 a 18 2021 mira 1 2 3 4 quinta apuesta de 2021 a lo lleva como no para el son humano no sé que está mucho lleno y no para todos los campeones sólo queda la recopera no queda en la comunidad premio mira mira por aquí que esto yo puedo dejarle los rolas blancas de todo lo que tiene el marco con rola blanca pero lleva ahí lo lleva ahí está igual mira todo aquí mira todo aquí son rolas blancas mira esto de aquí que son rolas blancas mira 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 esto son rolas blancas pero bueno estos son rolas blancas que los puedo mirar amarillos amarillos espectaculares que por toda la rolas blancas mira que roo que yo no veo eso eso es una locura estos toman cría todo mira si mira y mira 100 200 y 300 pegando y 447 3 puestas todo y así con todo esto rola blanca mira mira que cosa más bonita dónde está está la bizcochera hay todos metidos 5 que hay 5 rolas blancas 5 rolas blancas mira lo ves porque no tiene vida para mí lo ves la plumilla la han empezado a arrancar la pluma y tengo que separarlo corriendo esta esta es el macho que es ese que tenías de hueco o le tiro qué pasa o me lo quedo lo veo o no amarillo la blanca de calidad rojo aquí lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo aquí esta fila entera estos no estos van fuera me lo quedo me lo quedo me lo quedo me lo quedo porque esto da calidad y creen como rata como rata mirad esto es la lo mismo estamos mirad 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 estos son rojos a la blanca me lo está criando esta estos son rojos a la blanca mirad 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 creo que para los huevos de estos me lo están sacando otra porque voy yo garantido que esto me lo van a hacer que hacer después del día mañana le meto estos hirgueros pues me lo van a tirar para adelante igual que este igual que este igual que este igual que esta porque no para esto pues según mirad este va fuera este me lo voy a quedar porque quedan muy bien esto está cargado de pichones por cierto que voy a regular bueno cada uno va como va yo estoy contento con lo que tengo con lo que estoy sacando excepciones excepciones esto de aquí esto me está dando un porculo joder escucharme le voy a dar otra oportunidad a los marfiles es decir lo bueno que tengo es que si el año que viene meto aquí los amarillos por aquí marfiles estos rojos y rojo marfiles tengo una cosa muy pero que muy buena una cosa buena que los puedo intercambiar con roja la blanca y los roja la blanca los puedo echar aquí para que para que me de las dos cosas pero que es lo que pasa esto esto ni pisa ni cría ni hay nada hay excepciones como esta que es seguro que me lo voy a quedar que esta es seguro que me lo voy a quedar que esta por ahí un pichoncillo que nadie sigue vivo es que no lo se están por ahí esto es una excepción lo único que me he criado este esta 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 y esta este no me ha criado voy a morir se pisa muy mal es normal es un paro muy artificial yo lo paro de muy artificial le tiro para atrás y me lo llevo un poquito haciendo descendencia buena esto es lo que yo estoy buscando mirad esto es lo que busco yo que está ahí y los padres le den de comer y te lo paga en condiciones eh ambas las temperaturas la verdad sea dice igual que los del frente pues los del frente pues eso no cría nada porque este cree que tengo los rojas blanca porque estos no crían crían estos estos son rojas marfiles lo mismo que estos los mismos es más son algunos hermanos no me cría no te ida muy malo y ahora te voy a sacar una cepa una cepa de paro bueno que pasa ahora te voy a utilizar mi hembra que me han criado en condiciones que son estas más aquellas y añadí macho que se le dio un patisa que calidad cuesta el homo de paro y mete el nodrize en buchaló que te va a inflar a capar que es para mí la calidad mira eso es yo vengo aquí esa es la calidad mira le pega para comer mira 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 le pega para darle de comer esa es para mí la calidad lo estoy disfrutando tela este año este año la comparación es poco pero lo que estoy teniendo pues yo estoy disfrutando como un niño chico yo estoy disfrutando como un niño chico aquí mira lo veo ahí de los huevos que es igual que eso pues eso le ha quitado a todos los niños todos los niños porque están disponibles esta pareja espectacular esto lo cría todo esta la cría todo esto no hace nada esto le voy a dar la oportunidad de dejarlo sola ve que tal porque están las hembras solas aquí aquí y aquí y aquí mira por aquí que está por aquí lo veo o no está por ahí esto está por aquí todo lleno está todo lleno y todo esto por aquí está lleno que ya están corriendo el colorcito y disfrutando como un niño chico yo estoy disfrutando muchísimo con mis instalaciones con la cría y con todo que el año que viene después tendremos pues claro que sí el año que viene vamos a tener muchísimo más más y mejor y como siempre señores espero que os guste el vídeo no sé poned lo que os parece la verdad que os parece aquí abajo que os parece lo que yo opino porque obviamente yo voy a respetar a todo el mundo respeto ya sabéis la tienda el canario.com tu web de somos los número uno indiscutible gracias por estar ahí y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego